Estamos aquí ya en mi camerino y vean qué bonito me adornaron el camerino. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Vean con la cami! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira con mi mamita! ¡Miren qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Vean las flores! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Matariliriliro! ¡Qué nice! ¡Muchas gracias! Bueno, ahí está la copita de vino. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Gracias. ¡Qué bonito! Gracias a la gente de Guatemala. Gracias por este recorrido. ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!